Preocuparnos de lo que también lo está llamando la comunidad, efectivamente tiene mayores resultados, particularmente los delitos contra la propiedad. Hemos tenido un aumento en el delito de robos en el lugar habitado, destinado a la habitación, que es preocupación de esta Fiscalía Regional y lo que se ha transmitido a ambas policías. El día de ayer se conformó no una mesa, la verdad que las mesas queremos en definitiva un trabajo que tenga realmente un resultado, sino que se estableció un grupo de trabajo de ambas policías, particularmente los delitos de robo contra la propiedad. También abordar con mayor detalle y con una mayor eficacia los delitos, en este caso, del robo de vehículos motorizados, que tuvimos un notable aumento comparado a cifras del año 2014, 2015 y 2016 particularmente. También aludió a la quema de vehículos, destacando que ya hubo un caso que terminó con sentencia condenatoria y que se espera desbaratar otros. Además, hay preocupación por el abigeato y el próximo año se espera proteger recursos como la centolla que está en veda, sobre el cual también hay delitos. Asimismo, destacó que se espera la constitución de la Fiscalía en Puerto Williams, para lo cual se cuenta con el respaldo del fiscal nacional, y que el próximo año comenzará la construcción de la Fiscalía Local de Porvenir.